Bueno, la verdad, uno mismo está todavía anonadado por la imponencia que tiene el cartel, un cartel que tiene en su pico más alto, más de 6 metros de longitud, es muy bonito, y bueno, y van a actuar artistas del departamento, vamos a reconocer en esta etapa de pandemia, vamos a reconocer a los trabajadores de salud, tanto municipales como provinciales que actúan en la esfera del departamento, tienen su desempeño laboral allí, los vamos a distinguir y homenajearlos por todo el esfuerzo que le han puesto a estas circunstancias difíciles que nos ha tocado vivir. ¿Cuándo va a ser el acto y en qué horario? Esto es mañana a partir de las 21, de las 21 horas, vamos a comenzar con el acto y bueno, hasta que termine y se vaya el último, como Dios manda. ¿Dónde va a ser el lugar? En el ingreso a Playa Hermosa, donde funciona el tambo municipal, o donde están los bomberos, donde, a ver, la caballeriza, distintas formas de ubicar el lugar, ¿no? Donde está la bandera, pero bueno, es un contigo a la ruta, al lado de la ruta y bueno, esperemos que podamos festejar y conmemorar esto en una fecha tan particular, porque la verdad es que estamos en las postumerías de la Navidad y la gente, bueno, tiene un par de días bravos. Así es que bueno, feliz Navidad para todos ustedes, para sus oyentes, y bueno, muy bien. A sobre esto, Intendente, ¿qué balance se hace de este 2021, después de la pandemia, cómo se ha ido recuperando también el municipio? Mire, yo creo que a todos los argentinos nos hace falta ver las cosas positivas, nos hace falta ver de la vida en adelante. Yo personalmente, que me ha tocado pasar por momentos difíciles, este año también, para variar, primero agradecer la vida, agradecer la vida que es algo que tenemos todo el tiempo, la salud y no lo ponemos en la balanza. Y después, todo lo bueno, que no es poco. Yo creo que la reflexión es ver lo bueno. Cosas malas siempre vamos a tener todos y en todos los órdenes. Pero en esta fiesta tenemos que centrarnos en las cosas positivas que nos han ocurrido durante el año. En Uyun han pasado muchas cosas positivas, así que el balance es muy bueno. ¿Los proyectos para el 2022? Y siempre, como nosotros tenemos un eslogan, cada día mejor, muchísimos, muchísimos, ojalá que los podamos concretar, están materializados en nuestro presupuesto y en nuestro plan de gobierno, además de todo lo que viene del gobierno nacional y provincial, que siempre nos sorprende y nos contribuye a que podamos cumplir este dicho, este anhelo de que cada día estemos mejor. Intendente, hace unas horas la Ministra de Hacienda anunció un incremento para empleados estatales. ¿Ustedes cómo van a evaluar el tema? ¿Cómo van a seguir con esto? Y como usted dice, hace apenas un momento, así que lo vamos a evaluar. Yo no quiero ser imprudente, quiero hablar con la gente de Hacienda Municipal a ver de qué manera vamos a encarar esta situación, porque esto es fundamental conversarlo con ellos, que son los que manejan los números. Pero supongo, como siempre lo hemos hecho, que vamos a adherir a los mismos términos que lo hace la provincia.